ok chicos vamos a hacer ahora un ejercicio vamos a utilizar los lápices más claritos para poder hacer los trazos base vamos a hacer una lámina un ejercicio para conocer los tonos de nuestros lápices tú necesito dividir el campo visual acuérdense de no tocar el papel tenerlo limpio tener nuestras manos limpias tener las puntas de los lápices lo suficientemente buena es bien importante que cuando estés haciendo un ejercicio sobre todo con un trazo base que es usar un lápiz duro no presionar demasiado el papel porque eso me va a perjudicar al momento de yo esfumar al momento de trazar al momento de fondear me va a afectar y se va a marcar esas líneas guías en blanco no va a llegar el grafito a las sentiduras del trazo que hiciste casi no se va a notar porque es un lápiz 2H entonces no debería de verse mucho hay que hacer una separación en nuestro campo visual vamos a hacer unas barras unas secciones vamos a apoyarnos siempre solamente con nuestras manos ¿qué te parece si hacemos primero? es una idea de margen tú puedes por ejemplo diferenciar o distanciar de los bordes hacia el exterior vamos a hacer un margen ya te estoy tratando de agarrar el lápiz con mis dedos y voy a tratar de hacer como una guía vamos a ver la idea es que apoyándote con el otro dedito ir usándolo de apoyo alrededor o en el contorno del papel vamos a hacer aproximadamente un centímetro con el apoyo de nuestros manos si te das cuenta como se va muy derechito vamos a hacerlo en el lado opuesto puedo girar mi papel puedo girarlo no está pegado el papel sobre la superficie de la mesa entonces es la ventaja de bocetos que te acuerdas que en instrumentos pegamos el papel sobre el respirador ya tenemos nuestras líneas de margen igual así como hicimos apoyándonos y guiándonos con nuestros dedos puedo también distanciar o separar las secciones voy siguiendo con mis ojos la sección de arriba lo mejor que se pueda aquí me estorbó un poquito la visual en la cámara pero tú lo vas a hacer mejor bien derechito apoyándote con lo que tengo arriba vamos a separarnos otro poquito mira lo vas a usar de guía si te das cuenta como estoy guiándome con la línea de arriba y luego la línea de abajo la separación vamos a hacer una vez otra más puedo tomar de base esta y es más fácil que me quede más derecho del centro sabemos que si yo saco una línea diagonal tengo el centro vamos a hacerlo hipotético aquí pues la ventaja es que pues el papel que yo compré no es muy grande yo no tengo mucho espacio chicos tienes un campo visual más grande ya dividimos nuestro papel vamos a hacer distintos tonos distintas tonalidades aplicando nuestros lápices esta primera sección vamos a usar cinco lápices cinco lápices distintos vamos a dividir esta sección en cinco partes pero vamos a ver cómo va a aumentar de más de menos color a más color y procurando no salirnos del contorno del campo visual entonces voy a empezar primero con el 2H puedes agarrar un papelito una hoja para como quiera una textura homogénea achatar la punta de mi lápiz porque ahora quiero un espacio completamente homogéneo entonces empezamos tú puedes acostumbrarte de distintas formas puedes agarrar el lápiz así y procurando que quede homogéneo o puedes agarrar también el lápiz de esta posición aplicando la fuerza necesaria para que el grafito se adhiera al papel lo más homogéneo que se pueda procurando que no queden espacios en blanco llenando todos los rinconcitos esto va a necesitar un poco de práctico si vas a procurar llenar todos los espacios que no se vea desigual si hay un pedacito que le falta más le llenamos ahí un poquito más poco a poco así llenamos toda la sección ocupo más o menos 5 pedazos me puedo apoyar con un escalímetro puedo hacer un supuesto por ahí tengo 4 tengo 5 pedazos más o menos llegaría como por aquí más o menos inclinando el lápiz como tú te sientas cómodo vas a buscar el método que te parezca adecuado a ti también recuerda que no vas a aplicarle ni muchísima fuerza no le vas a aplicar exceso de fuerza con la misma presión le vas a ir pasando el papel el grafito y poco a poco te vas a dar cuenta que ya no va a agarrar más color por más que le pases ya no se va a ver más oscuro vamos a decir ahí acabamos con el lápiz 2H ahora vamos con el lápiz 2B vamos a agarrarlo ahora de manera diferente vas a procurar no salir ahora sí que esto es práctica yo estoy haciendo un ejercicio para que tú veas como pintar pero acuérdate que no vas a usar cinta masquinte para mascarillar ni mucho menos aún no ahorita lo que yo quiero ver es que te quede lo más bonito que se pueda por ti mismo para que practiquemos poco a poco vas a ser mejor si logra ver que se vea un poquito más oscuro sigo aplicando la misma cantidad de presión no le aplico más peso al lápiz poco a poco voy se ve más clarito y este se ve más oscuro después vamos a pasar a nuestro lápiz 2B aplicamos hay que tener cuidado también chicos que en la en el cambio de lápiz no se vea una sección blanca y que tampoco se vea una sección muy oscura ¿vale? vamos a ir cuidando ahí eso que no se vea una sección blanca y que se vea una sección blanca y que no se vea negra y que no se vea negro y que no se vea negro y no se vea muy oscuro Aquí vas a empezar con el lápiz 2H, HB, 2B, 4B y 6B. Aquí te va a quedar muchísimo más negrito con tu lápiz 6B, bien oscurito, mira la diferencia de lápiz. Estoy aplicando la misma presión, luego, luego, luego se ve bien oscuro, bien negrito. Eso es lo que queremos ver y estoy aplicando la misma presión, no lo estoy presionando más. Esta es la primer parte. En este vas a hacer lo mismo, pero aquí van a ser puras rayitas en distintas direcciones, procurando que también sea muy homogéneo. Para ese, si voy a necesitar afilar la punta del lápiz, a lo mejor con la lijita que te dije o el afilaminas, voy a estar alijando la punta de nuestro lápiz. Esto hazlo aparte que no se ensucie el papel. Cuando lo tengas una puntita, vas a ir haciendo como líneas polidireccionales pequeñas, finitas. Así que roce el papel, que lo escuches. Todo, 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 todo el espacio. Todo, 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 todo. Así igual que este, vamos a usar después el lápiz HB. También que no se vea un espacio en blanco. Ten cuidado con eso, que no se vea un espacio en blanco. Como si fuesen pelitos, bien cubiertos, puros pelitos. No debo de ver rayas gordas, ¿sí? No debo de ver presionar muy fuerte. No, son que solamente se vaya resbalando el papel así bien padre, bien bonito. Voy pasando igual, 2H, HB, 2B, 4B y 6B. Hasta que terminemos acá. En este otro, vamos a hacer algo bien interesante. Aquí voy a procurar hacer intercepciones de líneas. Lo más rectas que se pueda. Este sería el de 2H. Bien parejito. Y luego el otro con el HB. Bien cerrado, para que acostumbres tu mano. Tu pulso. Voy a ir cerrando y poco a poco. Así van percalando las líneas. Y luego el 2B. Aquí está el 2B. Más oscurito. Hasta que terminemos en el 6B. Que se vea bien cerradito este cuadrito. Estos son estos tres pedacitos. Y en este, vamos a empezar, va a haber una separación. Sí, va a haber también una separación. Pero, en este pedacito, en lugar de que se vean las secciones, se va a ver homogéneo. Este, empecemos con el 2H. Se va a ver homogéneo. Y voy a ir viéndolo. Voy a ir intercalando el grafito. Más oscuro. Es este, el HB. Que tampoco se vea donde empezamos con el HB. Suavecito, bien suavecito, suavecito. Y luego, ahí se va mezclando poquito. Cada vez más oscuro. Tal vez aplico un poquito más de presión. Y luego mezclo. Voy a jalarlo un poquito más hacia el otro lado. Obviamente vas a llenar todos los espacios. Yo lo estoy haciendo lo más rápido que se pueda. Aquí vamos a empezar ahora con el 2B. Cada vez un poco más oscuro. Si te das cuenta cómo se está haciendo más negrito. Eso se debe de ver. Y luego el 4B. Empezamos por acá. Encimando el lápiz. Más oscuro, más oscuro, más oscuro. Ojo, no es que esté bien pesado el aprecio. No, no, no. Es que el grafitos por sí solo se va viendo más oscuro. Con la misma cantidad de papel. De presión. Ya acabamos con el 6B. Y fíjate cómo va de más clarito a más oscuro. Sin verse líneas. Aquí sí son secciones. Aquí es degradado. Bien padre el degradado. Ok. En este vas a proponer una textura. Vas a hacer lo mismo. A lo mejor aquí vas a hacer bolitas. A lo mejor. Puedes ir girando el lápiz para que se vaya desgastando de manera homogénea. Pueden ser bolitas. Pueden ser a lo mejor puntos. No creo. Pueden ser a lo mejor crucecitas. Crucecitas. Puedes ser. Pueden ser a lo mejor como gatito. Nada más que no te queden montoncitos muy aislados. Procura que también se vaya degradando de más a menos. De menos a más. Tú propones una de estas tres texturas. Y en el último pedazo que tenemos aquí. Vamos a borrar esta sección. Cuidado que estoy moviendo. Vamos a aplicar. Vamos a borrar esta línea. Porque ahora lo que vamos a hacer. Fíjate. Yo no encontré mi cepillo limpiador. Pero tengo esta brocha que está limpia. Está con solvente. Está cochinita de aquí porque es pintura al óleo que ya se fue secando. Pero una brochita que sea te puede servir siempre cuando esté limpia de rubor. De lo que quieras. Para quitar el borrador. Si yo le paso la mano ensucio el dibujo y ensucio el papel. Ya te había dicho. Vamos a quitar el excedente con la brochita. Como yo no presioné demasiado. No se va a ver la textura. Vamos a dibujar tres volúmenes. Puedes hacer una esfera. Puedes hacer un cubo. Y puedes hacer una pirámide. Lo que tú quieras. Aquí por ejemplo se queda un poquito de borrador. Lo que tú quieras hacer. Puede ser un cono. Puede ser un cilindro. Una pirámide. O un prisma triangular. Lo que tú quieras. Este. Estos. Le vas a aplicar la textura que tú quieras. Este va a ser una textura. Este otro. Y este otro. A lo mejor en el caso de la esfera. Me conviene que sea una textura homogénea. Entonces vas a usar. Vas a procurar utilizar los tres. Los cinco lápices. Tengo un par. Una zona de luz. Tengo una zona de sombra. Y una sombra proyectada. Aquí toca el esfera. Esta es la sombra que proyecta. La sombra. Va a ser de más oscuro a más claro. Pero es una esfera. Entonces aquí en el fondo. No va a haber tanta oscuridad. Como en esta zona. La sombra proyectada. Esta parte es más oscura. Y conforme se va alejando. Es más clara. Si tú quieres. Empezamos con el tono medio. Vamos a empezar con el medio. Para poco a poco. Ir aplicando sombra. Fíjate que rápido se aplica el color. Aplicar sombra. Es una esfera. Sombra por ahí. Todavía no acabamos. Con el HB. Vamos a aplicar más color hacia la parte de arriba. Que se vea más clarito. Lo más homogéneo que se pueda. Así degradadito de un padre. Y aquí llega la luz. Igual puedo usar este mismo color hacia la parte de abajo. Voy a procurar que el trazo sea muy tenue. Y que no se vea para nada. El contorno. No deberá de verse caricaturesco. Se debe de ver. Como si solamente fuera el rellenadito de la figura. Ahí quedó. La sombra es más oscura en donde toca. Conforme me voy alejando. Es más clarita. Aquí no voy a difuminar. Es solamente el trazo del lápiz. Directo. Entre más me pego igual. Puedo aplicar el 6B. Que es este. Esto es más oscurito. La sombra. Pero ahorita es oscura. Y cuando me voy acercando el mezclar. O si quiero la pico un poquito aquí. Y listo. ¿Verdad? Este es mi primer volumen. Este. Bueno. Le aplico una textura. A lo mejor aquí. Le aplico. La luz sigue siendo de este lado. Este tiene un tono clarito. Este es un poquito más oscuro. Y este es más negrito. Entonces. Voy a aplicarle textura. Lo que tú quieras. Procurando erradicar. Este. El contorno. Este. A lo mejor le aplico. Este. Ah, fíjate. Aquí le voy a aplicar. Tal vez. Me convenga aplicarle el 2B. Que ya le dibujé con el HB. Yo fíjate. Funcionó bien. Saco punta. Saco textura. Está cubierto. Pero se va a apreciar la textura que le estás aplicando. Acá le voy a aplicar el HB. Este es el HB. Será agarrando confianza tuya. Calentaste tu pulso con el ejercicio en la primera fase. Entonces no debería de ser problemático. En esta otra con el 2H. Es más suavecito. Incluso tú mismo vas mediendo el pulso. Para que se vea una diferencia. Ok. Y luego la sombra. Ustedes. Ya vieron. Proyección. No va a haber problema con la sombra. Entre más pegadito esté del objeto. Más oscuro. Conforme más se va alejando la sombra del objeto. Más clarito. También con textura. Bien chévere. Ahí quedó. Poco a poco. Este le puedes aplicar cualquiera de las otras texturas que quieras. Igual. Procurando tener o respetar la luz. Lo vas a hacer con muchísimo cuidado. Y este es nuestro primer ejercicio. Pues del día de hoy. Procura que te quede todo por los rinconcitos del campo que tú definiste. Esta es tu primer lámina con explicación. Esta se llamaría tonos contrastes o tonos a lápiz. Entonces. Pues vamos a trabajar muchachos. Vamos a ver cómo lo haces tú. Acuérdate que lo más importante es practicar. Medir el pulso. A veces los muchachos tienen el pulso muy pesado. Bueno. Hay que relajar un poco la mano. Tener nuestras manitas calientitas. Para que sea más fácil el muñequeo. Y no tenerle miedo tampoco. Luego hay algunos que no quieren aplicar color. Porque les aterra. No, no, no. Tú échale. Si te quedó feo. Pues cambias la hoja y hacemos otro. O sea. No pasa nada. Entonces vamos a hacer el ejercicio.